Buenas gente, pues aquí estamos en el siguiente capítulo Buenas joven Padawan Y bueno, hoy vamos a hacer nuestro segundo Segundo reideo, ¿no? El primero lo hice yo y fue muy rentable A ver, si el tuyo que me dices A ver, di la frase que me has dicho cuando he entrado al server He dicho que voy a ser el héroe del servidor Van a ser el héroe del servidor O sea, ya veo el título del vídeo Launchas el héroe Anónimo Han venido aquí una gente nueva Y se han puesto a vacilar a los animales Y a llevárselo de la gente a otros sitios Han dormido animales para quedarse con su montura Y de hecho, ¿y por qué no se la devolvemos? ¿Y dónde está esa gente, Launchas? Aquí delante Y luego pues voy a la casa del chico Que le han robado la montura Y se la voy a devolver, ¿por qué? Porque es una buena gente Launchas ¿Y es esta casa de aquí? No es esa Tú sigue sin miedo Pequeño Padawan No, tú eres mi joven Padawan Que es aquí en el pantano ¿En pantano en nuestro territorio? Sí Pantano siempre será nuestro territorio Así que vamos para allá que ya estamos llegando Bueno, tú no sé No, que tú vas a hacer la cosa esa A ver, yo voy en un bicho que es por si tiene el loot poder cargar No van a tener nada de loot ¿Dónde están? No lo sabes Ah, ya, bueno Lo bueno del quechal es que vas a coger esos animales Y se los vas a dejar en el pantano Aquí hay un alfa, ¿eh? Bueno, pues para ti si lo quieres Yo no lo quiero Tengo leviado ya el alfa Bueno, pues aquí están Aquí los tienes ¿En este saliente de aquí? Sí, estos son los mayas No me... A ver, a ver Voy a ver con el de esto A ver, vamos a ver a niveles de animales El mejor es el Tera El Tera es lo mejor que tienen Que es un 303 204 Argentavis A ver Primero Me parece completamente indigno Que tengan a dos Sarpitas también a dos No se perecen a ninguno Sarpitas Sarpitas lo siento ¿Cómo se llama? Tijeritas Que se ha ido Tijeritas A ver, tijeritas Vamos a ver Un sitio donde tú Puedas tener una muerte Feliz y digna ¿Vale? O que sea feliz, tío Tampoco hay que matarlo Puedes ser feliz Vale, porque no han robado Montura de tijeritas ¿No, Lonchas? No, de Tera Por lo que he leído Vale Y se han portado mal Tú estás diciendo Se han portado muy mal No se puede hacer esas guarradas De dormir a un animal Solo las podemos hacer nosotros Yo sí Yo era muy de hacer eso Hasta que me castigaste ¿Cuándo te castigues? Ah, sí, coño Ya me acuerdo en qué servidor Porque te dije que eso era una guarrada Que a mí no me gustaba hacerlo Por eso Un día que te dejaste A dormir a bichos Para robar monturas Es que es muy cerdo hacerlo Mira, que te lo hagan aún Pero hacerlo es aún más cerdo ¿Sabes? Mira, zarpitas Vas a tener una muerte digna Contra un alfa ¿Vale? Fontena coordenadas Más o menos A ver qué pasa ¿Dónde está el zarpitas? ¿Dónde lo he dejado? Ahí Un momento, chicos Que estoy escribiendo por el chat Oye, ¿el raptor alfa este Lo va a ver el zarpitas o no? Bueno, mientras tanto Le traigo al otro Bueno, ya veis que ya tengo El chat siempre puesto Así que Lo he hecho directamente Lo que pasa es que Es que he hecho amigos aquí Y aparte de hacer amigos Es que se lo está pasando bien ¿Qué has cogido ahora? Otro zarpas que tenían Madre mía Pero vas a coger a todos A ver, Lonchas Tú me has pedido Que reciban una lección La rona la puedo coger yo, ¿no? ¿Qué? La rona que la cojo yo Porque si no A ver si viene este aquí El alfa Eh, que te acabo de dar un toque Alfa, ¿por qué no vienes? Bueno, chicos Estos raidios los hago por Por ser el oero del server No, porque me parece Que tocar luego A una persona Que ha entrado ayer Y que Y la han raidio Y la han destrozado La mitad de los animales A ver A ver, están al lado De un alfa La cuestión es ¿Por qué el puto bicho alfa No les ataca? Porque les tiene cariño Da igual Eh El águila Quechal puede? ¿Cogerla? Sí No El colador Pues esto es lo que queda ya Están en pasivo, ¿no? Porque no han hecho ni mu A ver Es que se los he dejado al lado de casa Si no, se los llevaré a otro sitio Bueno, déjáselos al lado de casa Tampoco hay que ser tan cabrón A ver, vamos a ver Tienen una zona de piedra Pero es pequeña ¿Qué vas a, dormírselos? No, voy a ver si estaban Nerviosos No voy a dormírselos Porque si no, el pobre a lo mejor ¿Dónde le lanzo las granadas? A ver Tienen todo esto de metal Por dentro probablemente Estará todo de metal, ¿eh? Todo de metal Lo que voy a hacer primero Es despejar todos los árboles ¿Sabes que el único sitio sin metal Es arriba, en el techo Donde están los malditos pájaros? Pues lo siento, bajas A ver No hemos ido a matar a los animales Sino que lo que pasa Es que he sido A raidear Eso es como si pongo Todo animal es en pasivo Rodeando mi base Para que no la puedan raidear O sea, esto no es válido No, aquí hay una zona, Lonchas Sí, sí Esta esquina Es la que yo veo más rentable Y aquí Esta del techo, dices Sí, la esquina de aquí De donde ahora estaba yo Es que igualmente Les quiero dejar todo esto Para que se vea bien su base ¿Sabes por qué? Ya que están escondiditos Sí, pero la tiro desde arriba Desde el techo, ¿no? El techo es de piedra Este cuadro Sí, sí, sí En esa esquina de ahí, sí Pero yo creo que dentro Van a tener metal, ¿eh? Bueno, pues si tengo que farmear Para coger un patoca, farmeo Oye, y si lo pide desprestado No sé, ¿sabes? Porque tiene un detalle A ver... ¿Cómo hago yo para subir ahí? ¿Me subes? ¿Con qué? Con el Ketchal ¿Perdona? ¿Qué has dicho? Pues no era el animal más inútil del juego No, pero es que yo puedo subir comida Pero no la quiero dejar aquí arriba Vale, mira, es muy fácil Lonchas Me pongo aquí Espérate Ahí que voy No, pero subete a la piedra Y de la piedra Ah, vale No, subete al Ketchal Súbete al Ketchal Que cagas antes Por eso Súbete y salta A ver Aquí tengo yo Uy, que salto más tonto he hecho Déjame subir otra vez Que he hecho un salto muy tonto ¿Dónde vas? A ver Ya sabéis, chavales Si queréis aprender a saltar No veáis los medios de lucha Hombre, no te faltes ya Estoy recién levantado Voy a estar yo aquí atento a No sé qué estoy haciendo Venga, súbete Espérate que estoy dando vueltas por aquí Estoy dormido todavía Pero si me has dicho Ven ya, no sé qué Sí, pero dormido estoy Bueno, vamos a ver Salta, a ver La granada de las ruedas, ¿no? Pero que salte Es que yo me he de volver a montar al Ketchal Que he de hacer cosas He saltado Pero que he salido patas otra vez El bugueo este, hombre Vamos a ver ¿Cómo lanzo yo esto? Para que se quede Si salto me ando hacia abajo Mira, Sarita pide ayuda Ayúdala Ayuda, Sarita ¿Qué necesita? No sé, dice socorro en el chat ¿Qué? Está bugueada Bueno, pues creo que uno de sus animales Ha recibido un guantazo Así de gratis No pasa nada En su casa Vete a buscarla, hombre Se ha caído, tío De la puta Mielo de granada Estoy jugando, macho Aquí al Vamos a ver Si Launcher muere raideando Que podría ser, ¿eh? ¿Te has visto cómo has tenido que lanzar? ¿Cómo? A ver Mira, mira Es que es ridículo Tengo que lanzarlas así Para que se queden aquí Mira Pero esto siempre es así O sea, hacer así siempre Sí, pero no estoy acostumbrado a hacer techos Eso solo se enrastra Ayuda, Sarita, pobrecilla Pero que no ha hablado más Se ha hablado más Ha dicho Dormirla y agarrarla Detrás de algo seguro No sé Esto se va a romper ya breve Uy, esa que se me va Cuidado Cuidado No entres aún, ¿eh? Metal, sí Full metal, ¿no? Por dentro Desperad Cuidado ¿Y cómo vas a salir ahora? Pues tienes una Mira Tienes un águila Muy rica Que puede subir Y cogerme Quiero ver una cosa Solo dentro No, no, pero no me No me descojas todavía Me has dicho que te cogiese Hostia, se pone en medio Me van a matar de ese Pobrecilla Ah, que se va a matar de ese Dime coordenadas Voy con... Bueno, a ver ¿Cómo hacemos esto? Esto pidiendo C4 ¿Qué te lo digo yo? Si me llega abajo del todo Sí que no me puedes coger Aquí no hay nada Interesante Esta gente yo creo que Tiene tan buen luz, ¿no? ¿O no? No tendrán buen luz Lo habrán gastado todo De luz no tendrán Nada de mierda Pero son nuevos ¿No encima lonchas? No, no son nuevos A ver ¿Cómo se llaman lonchas? ¿Me has dicho? Los mayas Y me da algo que sean nuevos Tienen una casa de metal Se puede redear No, no, no Si no es por eso Es por otro tema No está en la lista De no poder redear Que no, no Si no es por eso Es porque aquí abajo Tienen un cerrado Es por si Y aquí tiene una cosa De madera Es para pensar Vale, esto es para montar dinos Que los subían por aquí antes Bueno chicos Vamos a hacer un pequeño corte aquí Porque voy a hablar un rato Con la gente A ver si alguien nos presta Algo Porque ya que somos pobres Y no tenemos nada Ofrecerles yo que se Un 30% De lo que saquemos del loot Bueno chicos Pues ya estamos aquí otra vez Y anda aquí Eso sigue lanzando pepos Ahí lo veis Déjame un momento No, es que quiero reventar esto Porque así después El raideo No, o sea No tenemos el riesgo De palmar Si no te preocupes Ya está Ya puedes seguir tú ¿Te has quitado? A ver, ahora si He quitado dos paredes Tres paredes de piedra ¿Me subes hasta piedra? ¿Me pones aquí el chale para subir? Sí, voy Al final Sí, sí Sin problema Que intentaba meterlo dentro No Pero porque quieres ¿A dónde te quieres subir? Ahí, ahí arriba Déjame subir Ah, pero a la piedra Te quieres subir Sí No, mira Es más fácil Súbete al Ketchal ahora ¿Ya? Sí Y desde aquí dispara A que le doy en toda la cabeza Al Ketchal Ya era esto Espera Pues ahora hacemos una cosa ¡Ay, quieto, quieto! Lo pongo de culo Ahí Bueno, ahí no No, no Lo pongo de culo Y ya está Ah, vale Ojalá Se le ha quedado el Terra ahí Bueno, se lo vamos a matar Pero bueno Oye, un momento Y mi águila Ah, no le he dado Qué susto La, 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 la Bueno, pues Al final hemos ido a farmear Pingüis ¿Sí? Y yo cristal, ¿no? Y cristal, sí, hombre Es que yo No he mirado todo lo que has hecho tú también Y nada Nos hemos hecho unos cuantos bazocas Y ya está Suena roto, ¿no? ¿Más? ¿Le damos un poquito más? ¿Por si acaso? Espérate, espérate No, hay uno roto Ya Pero Es que espérate, onda Ten De regalo Como dentro hay algo que reventar Me voy a reír Eh ¿Ves algo desde ahí? ¿Y si limpiamos Hacemos un poco más Nos vamos a malgastar Porque parece que son pobres Venga, pues salto para dentro Me la suda todo ¿Sí? ¿Cómo ahora vas a salir? Pues tú, tranquilo Soy yo Tú tienes un Ketchal Que me puedes agarrar ahora mismo Si quieres Y si no tienes una... Mira, yo lo veo desde aquí No puedo subir Pero no veo Su Fabri Ni su Smith Y hay algo muy raro Subir al Ketchal Por favor ¿Sube? Tú No, me pone cambiar el nombre solo Vale, pues ten, espérate Quédate quieto, eh No, hombre, si no, pues... Muy bien Pedazo de canastas, eh? Che loco Espera Espera Ha hecho canasta Bueno, ahora podré salir y te pasaré A ver qué tienen No, pero joder No me lo digas Déjame ver si hay risas o no Vale Pues ahora te pregunto Si no habrá nada Pero bueno, por lo menos, mira Me apetecía ya hacer un raid A ver si así empezará a venir la gente A ver si así empezará a venir la gente A ver si así empezará a venir la gente por nosotros Un poco o algo Mira cómo se sube al Ketchal ¿Te vuelvo a dar el de esto? A ver, inténtalo A ver si acertas aquí Te recuerdo que el que acertó Y se convirtió en líder de tribu En Tribal 2 fui yo, eh Bueno, ya ves tú Como que no estaba eso Pactado No, yo ni contesto Es que ya está Lo que nunca me gusta utilizar Me ha tocado utilizarlo Mira, es que no sé ni utilizarlo En la cabeza Acabas de perder el gancho Ahora ya no puedes Porque no se recupera Claro, claro Sí, sí Sí, sí Lo que tú digas Pequeño padawan Venga, baja Me ha matado al hombre, en serio No, están los dos Joder Dice que no hay nada Me cago en tu madre Yo habré dicho que no hay nada Me has dicho cállate porque me callo Yo no jodo tus vídeos No como todos míos, ¿sabes? Hostia, tú Que tienen granadas Lanzado cohetes Tienen de todo ¿Cómo hacemos esto? Hay que tirar más pared, tú Hay que tirar toda la pared Que se jodan Mira si tienen C4 Para tirar limpio Carbón No, mira si tienen C4 Esto digo Tienen hamburguesas Sí, estoy mirando Pero espérate porque Hamburguesas Flechas No sé qué ¿Tienen un armario aún de pie? Sí Pon todo lo importante en el armario Para que no nos lo perdamos Tienen narcóticos Me cago en todo lo que tienen What the fuck? ¿Con todo en el armario? Que no entra todo en el armario Que el armario tienen también lleno de cosas Qué importante ¿Pero importante todo? Todo Todo es importante en este server Tienen hachas pintas Tienen granadas Misiles 17 Ya nos ha salido bien Un lanzamisiles Pues ponte en la otra esquina Y tienen ellos más ahí Bueno chicos Pues acabamos Ya visteis que estábamos rompiendo Unas paredes Para que podían entrar los animales Y se me cayó la conexión y todo Y se armó la de Dios Estuvo el ExoC Intentando guardar todo en todos los animales Y esto es el loot que hemos conseguido Está aquí, ¿no? En el fabricatorio Hemos dicho Y en el Smitty En los dos sitios En los dos sitios En el fabricatorio y Smitty Hemos conseguido metal Cristal Petróleo Narcóticos Misiles Que nos ha salido A seguir Al final, ¿no? ¿Cuántos misiles se hice? Sí, sí Nos ha salido En el sitio es 25 25 Y tenemos 26 Por lo tanto está bien Tenemos balas Dardos Escopetas Rifles Sí, sí Un fertilizante Cemento Granadas A ver, la cuestión es que ahora Nosotros hemos de ver Qué goño hacemos Para defendernos ¿Y en el Smitty había más cosas? En el Smitty sí Hay mucho metal Más metal Más cemento Pólvora Petróleo Tenemos aquí una armadura De verde Entera No, la armadura verde Entera no es Es la que te he hecho Para que fueses a bailar Y me has dicho Que a ti no te hacía falta Que eras un tío valiente Rifle de cañón Bueno, pues Más o menos nos ha salido bien el loot El problema es que esos chavales Llevan dos días Aquí Y ya hemos visto que en dos días Estaban bien cargaditos Así que Ahora tendremos que pensar Qué va a suceder A ver, yo Lo he hecho Eran dos Esa es la ventaja Nosotros somos tres Con Birman Sí, pero ellos No tienen que grabar Creo Ni renderizar Ni esto Exacto Por cierto Si son subs tuyos ¿Qué les tienes que decir? Que no hay que ser tan cabrón Al principio Esta gente ha entrado hace dos días O tres Mira como iban ya descargados Y han ido por un chaval Que tiene una casa de piedra Que supone que la piedra En este server No puedes grifearlas Pero no le han grifeado ¿No? Le han dejado creo que un par de fundación Por lo que estuve leyendo Y luego Le han ido con el animal Que tenía Que tenía solo un maldito animal Que era un tera Y se lo han dormido Y le han quitado La montura Que diréis todos Pues coño Estas cosas se hacen Es un pvp Bueno hombre Pero si queréis que un server funcione Habrá que dejar que crezca un poco la gente A nosotros nos están dejando crecer Habrá un momento Que supongo que será Esta tarde o mañana Que ya vendrán a por nosotros No todo el server Porque hay gente Que es muy majeta En este server Pero yo creo que esa gente Vaya por nosotros a muerte Yo loncha Es una cosa que quiero decir También es que Lonchas Sabéis que ha empezado el video Diciendo que iba a ser El héroe del server Hemos de decir que todo Y el cabreo que lleva Por como han actuado Estas personas Porque no le parece bien Su forma de actuar Vale Ha decidido volver A que le pusiésemos En los sitios A los bichos Eso lo digo también Porque gente puede decir Ah pues no se que No Al final Lonchas Ha dicho oye no Y he ido yo con el Quetzal A ponerle bien Los teresinosaurios Y ha ido Lenchas Con el Con el Argentavis Para ponerle bien El sapo Así que al final No le ha pasado nada Ningún animal suyo Así que eso Hemos hecho Un segundo raideo Nos ha salido bastante bien Pero bueno Ahora van a venir Las consecuencias Todos lo sabemos Y vamos a sufrir Y tenemos una casa de piedra Con 15 plantas Que no han hecho nada todavía Bueno No pasa nada Así que Uy que he encendido el este Sin querer Bueno ahora no sobra la gasolina Así que Así que eso Dura 21 minutos 20 minutos Durará este vídeo Voy a hacer luego Uno de 5 minutos Que me estáis pidiendo Todos que haga vídeo De saludos Así que os saludaré ¿Pero será al final De este vídeo O ahora es un vídeo Solo de saludos? No no Al final de este vídeo Ah vale vale Y luego Hay una persona Que pidió hace un año Como dice él Que le pusiera un nombre Animal Y se me enfada ¿Y quién es? Pues tengo que mirarlo ahora ¿No te acuerdas? Coño Pero hace un año Es imposible A mí me ha puesto En su último Que hace un año Que me lleva pidiendo Un animal Es mentira Porque hace un año No tenías canal Ya ya Pero bueno Ya nos entendemos Como que Lo que me quiere decir El chico Así que a ver Voy a buscarte Para que no te me enfades Que luego te me enfadas Y ya sabéis Que siempre intento comentar A todo el mundo Aquí está Otra serie más Si no veo mi nombre En tu dino Si si El apellido Si que me sonaba Si que te falta respeto Y Barra Es una marca de mayonesa Aquí en España A lo mejor es español Nunca le sabes Como no lo sé Exacto Así que bueno Como es Mira El rex Que lo voy a utilizar bastante Voy a poner tu nombre Así ya lo tienes Te has puesto Yorica En serio Lonchas Joder Que malo que es ¿A quién he puesto Yorica? Al rex No le he puesto Yorica Gilipolles Se lo están viendo en el vídeo Que es un normal Ahora me estás haciendo escribir mal Anthony 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 Ibarra Pues hala Anthony Ibarra Aquí tienes Ya tienes a tu dinosaurio Después de tanto tiempo Lo tienes ¿Ya? No lo que sé Me has dicho tal Le digo yo Vamos a animar el cotarro ¿Sabes? Y luego había otro chico Que se llama Alex Box Que me pidió Que le felicitar A su cumpleaños Que ha sido Ayer o antes ayer Se me pasó Pero daros cuenta Que entre que tenemos Que sobrevivir En este server Editar Renderizar Tengo vida propia Que también la tengo Pues Muchas veces Se me pasan las cosas Pues Alex Box Felicidades Y que cumplas Muchos más Y de regalo Le voy a poner Voy a cambiar el nombre A mi lobo Y le voy a poner el tuyo A ver Cambiar nombre Alex Pues Pues ahí tienes Ya sabes Cuidare bien a este lobo Mira Mira con cara diciendo Madre mía La que me ha tocado encima Así Así que nada Chicos Nos despedimos Porque ahora vamos a tener Que empezar A intentar A ver A ver como hacemos Para que no nos peten Porque bueno A lo mejor Mañana Es el fin De esta serie No A ver Si nos peten Aunque nos petasen Mientras No nos maten O sea Ahí está la cosa Así que nada chicos Les dejamos aquí el video Ojalá que os guste Cuando No lo voy a decir esto Por si acaso Que luego meto la pata Y me empiezan a decir Que no lo hago Ay O si Os lo digo Que hago Alex Osi Que es Lo que íbamos a subir Hoy también Me la puedo jugar No No nos va a dar tiempo Si A ver Yo te iba a decir ahora A ver Lo explicamos así de simple Hemos de ir a grabar Lo de forest Vale Pero con este raideo Ahora mismo Nos hemos de pasar Un buen rato Aquí Para O hacemos una mudanza Pasar todo esto a metal No lo veo O Hacemos la culebrilla Que es esconderlo En algún sitio Lejos de base ¿Sabes? La culebrilla Son las que tenemos Culebrilla Mudanza O La serpiente inteligente No sé Por eso te digo Y dudo mucho Que nos dé tiempo A the forest Así que bueno Si no tenéis The forest Tranquilos Que yo creo que esta semana Y si no es fin de semana Y que lo tendréis Asiduamente A lo mejor este fin de semana Que me quedaban hoy Diez suscriptores Para los 5000 A lo mejor Hacemos un directo De forest Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí ya sortearé el arc Y ahí ya pues todos felices Y contentos Así que nada chicos Nos vamos a poner A picar metal Y a ver si Hacemos algo interesante Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao Bueno chicos Como siempre me estáis pidiendo Que salude Voy a saludar En este vídeo Que ha durado un poquito más Más de lo normal Porque anda Me ha estado dando fallos El programa de grabación Así que a ver Saluda A Josué A Josué A Ian A Macnail A RSG A Leonel A Leon A Anthony Barra Ya tienes al animal Con tu nombre A Juan Esteban A TheGamer A Carlos Manuel A Nolis A María Loquita A Medievo A Kevin A Emial A Alex Box Alejandro A José Ángel A Daniela A Santi A Diego A BMO A De Garza A Manuel En Manuel Rivas A Rubén Pati Patico del Barrio Y Tecaya Emisor Cervantes Ángel González Augusto Escalada Felipe Rosminos Santi Vega Antriux A Iván A Martín Lantiere A Juancho A Gabriel El Dele Al Con Al Con A Vegetta A 790 A Kevin A Fenfer A Mateu A Felipe Gallardo A Diego Rojas A Alex Sánchez El Tío Oveja José Manuel Plata José Manuel Plata Daniel Naranjo De Ceros Mati Escobar Miratox Mercedes Rojas A Josué A Naul Fernández A Bruno Choaco Voy poco rápido A Ramán A José Ángel Si me salto a alguien Lo siento mucho Pero son bastantes vídeos Y hay mucha gente A Elías A Dafne A Tobías Lautaro A Carlos A Germán A Bautista A Carlos A Macnery Ya estabas creo Marlonx Tú también Me suenas José Manuel A Blomaster A Alborri Alborri A Rorribas Ustias A Mateo Caleo A Emil A Ezequiel A Juan José A Santiago A Dante A Mati A Leon A Jorge Ramírez A Ángel A Gersón A Ebrac A Manoplas A Ernest A Bullagas A Manolo Mesada A Irvin A Jonoal Tobías Mati Pablo Daniel Álgar Tio Nacho Joshua Jorge Ramírez Ya estoy acabando creo Por fin A ver Diego Rojas Alejandro Kingot Gamercraft Muy mola Martín Lantier Eric Barragán Daniela Ya estás Mirjo 55 Camilo Sergio El tío Veja creo que también estaba ya Birman Como no Nuestro compañero Alejo García A LPG18 A LPG18 A Brisa Mi Amor A Matías Unpierrez A Gabriel Córdoba Ezequiel Y bueno yo creo que estáis ya todos Cabetec Ante Checheo Diego Yo creo que ya estáis todos de Sony Estos son antiguos Así que bueno Os he saludado a todos Si me ha saltado alguien Lo siento mucho También ya he felicitado El de cumpleaños Perdón de verdad que se me olvidó A Ebarra Que te debía un nombre animal Ya lo tienes Así que creo que ya he hecho Todo lo que faltaba por hacer Así que nada Seguiremos con la serie Va a llegar una serie nueva de Ark Va a llegar The Forest La próxima semana ya va a estar Resident Evil 7 A finales de mes otro juego Que viene al canal Y nada Y seguiremos pa'lante A ver hasta donde llegamos Así que nada Muchas gracias por los vídeos Por los consejos Los likes Los saludos Todo lo que me contáis Todo Y nada Aquí estamos Hasta la próxima Hasta luego Me he equivocado No ha durado más de lo normal Ha durado menos de lo normal Por el problema que he tenido Con la capturadora Hasta luego